Lo que siempre ha sido bella, se puso más linda, más chula, más linda, eh Ahora está puesta pa' ella, lo que siempre ha sido bella Se puso más linda, más chula, más linda No hay ninguna como bella, lo que siempre ha sido bella Se puso más culoso, puse, la primera en la lista la puse Ella brilla, se imprende y se luce, la más dura de todo ahí se luce En el Instagram privado era público, fanático de las fotos que publicó Tiene mucho detrás, yo no soy el único, lo que siempre ha estado por esta nena Y hoy, se puso más linda, más chula, más linda, eh Ahora está puesta pa' ella, lo que siempre ha sido bella Se puso más linda, más chula, más linda No hay ninguna como bella, lo que siempre ha sido bella